Hola, buenas tardes a todos los asistentes desde España y buenos días a los asistentes de Latinoamérica. ¿Hay alguien conectado, por favor? Sí, ya van subiendo el número de participantes. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver que se unan todos los participantes que se habían registrado para escuchar esta charla sobre la Escuela International House. Bueno, mientras esperamos a que se unan todos los asistentes, bueno, voy a comentaros un poquito en qué va a consistir esta charla y os voy a presentar a Ravel, que es nuestro invitado para esta primera charla. Hola Ravel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Un placer, gracias a ti por compartir esta tarde con nosotros. Bueno, digo esta tarde porque Ravel en este momento se encuentra en España, igual que yo, estamos en España y para nosotros son las 8 de la tarde en estos momentos. Bueno, chicos, yo soy Leti de YouTube Project, soy uno de los listeners y bueno, vamos a estar, hola, ya veo que nos estáis escribiendo desde Soria, muy bien. Si podéis ir poniendo de dónde sois, así lo tenemos en cuenta luego por si hay preguntas o dudas, porque según la nacionalidad algunas cosas pueden variar, sobre todo tema visado, si hay alguna pregunta relacionada con los visados. Bueno, como os comentaba, durante esta charla vamos a tener la compañía de Ravel, él es el representante de International House, nos va a contar muchas cosas sobre la escuela y bueno, yo soy Leti de YouTube Project, que con mucho gusto también intentaré ayudar y resolver todas las dudas que se vayan planteando. Ya sabéis que tenemos un chat, que podéis ir escribiendo todas vuestras dudas y durante la charla vamos a tratar de contestarlas a todas, ¿vale? Si no podemos contestar alguna ya sabéis que siempre nos podéis mandar un email y con mucho gusto os responderemos lo antes posible, ¿de acuerdo? Mira, tenemos a gente de Colombia, tenemos gente de Madrid, de Cali, Colombia, Zaragoza, Madrid, otra chica de Colombia, Perú, muy bien, Colombia, Pamplona, España, Soria, muy bien, Madrid, México, qué bueno, muy bien, República Dominicana también, qué bien, muy bien, muy bien, bueno, gracias a todos por uniros a esta charla y si te parece bien, Ravel, vamos a empezar, vamos a comentar un poquito, bueno, cuéntanos tú, por favor, sobre International House. Bien, hola a todos, buenas noches, buenos días, buena madrugada, dependiendo de dónde estáis, como dijo Leite, me llamo Ravel, o Javel, o Ravel, dependiendo del país que pronuncies, y trabajo para International House hace muchos años, si ves por mi acento, yo soy brasileño, y también ahora australiano, desde 2013 o 14, y viví muchos años en Australia, ahora estoy en España, y siempre yendo y volviendo a Australia, y te puedo contar, al menos un resumen de que yo he estado en, creo que Leite también, en la misma situación que la mayoría, ¿no?, fuera de Australia, buscando ir a un país distinto, una experiencia nueva, y luego ir a Australia y encantarse con el país, y luego, mira, estoy aquí un año, luego dos años, luego tres años, luego quiero quedarme aquí para siempre, quiero coger el pasaporte, y es un país que te hace enamorar, el día que entras ahí, ¿no?, sin duda, y yo he tenido una, una experiencia un poco distinta y buena, porque yo empecé viviendo en Gold Coast, que de hecho es una de las ciudades que tenemos en campus ahora, y luego fui bajando de Gold Coast, que es más para el norte de Australia, y bajando hacia el sur de Australia, en Geelong, y luego Melbourne, que se queda 50 minutos ahí, y, o sea, fui un poco del norte al sur, y ha sido muy guay tener una experiencia en este país, trabajar en áreas que nunca he trabajado en Brasil, desarrollar un acento australiano, que es muy distinto de otros sitios, y ahí enamorarse y quedarse en el país para siempre, aunque ahora mismo esté en España por otros motivos. Entonces, pero hablando un poco de International House, para quien no conoce, aquí está el símbolo de la escuela, no tan guapo ahí como de YouTube Project, pero guapo de igual. Y es una, somos parte de una red, una red muy grande de escuelas, son creo que 140 escuelas, algo así, en más de 50 países, y claro, cuando ves un número tan grande de escuelas, piensas, ah, es muy impersonal, y no, porque somos todos independientes, ¿vale? O sea, cada escuela tiene su dueño, y yo trabajo para las escuelas de Australia, que están dos escuelas en Sydney, una en la ciudad, en el centro de la ciudad de Sydney, otra en Bondi, que es una región de playa muy famosa, luego abrimos una en Melbourne, que es la ciudad que ha sido elegida la mejor del mundo por muchos años consecutivos, luego abrimos una en Darwin, que está en norte de Australia, súper ahí cerca de Asia, dos horas en avión, estás en Singapur, y luego abrimos ahora en este año, aún con toda la pandemia, con todo el problema que tenemos ahí en el mundo, y en Australia también, porque las fronteras están cerradas, abrimos un campus en Gold Coast, y un campus en Byron Bay, que justo es el head office de YouTube Project, y ahí tiene una vida muy buena y muy tranquila, y es esto, o sea, tenemos esas seis escuelas, todas independientes, o sea, tenemos un trato muy cercano, o sea, aunque parezca muy grande la marca, tenéis, habláis conmigo, sabéis que yo soy de International House de Australia, y si queréis hablar con otro International House, no sé, de Malta, tenéis que llamar a ellos, o sea, no es como uno representando 140 escuelas, no, no es así, ¿vale? Y International House es muy conocida en Teacher Training, ¿qué es el Teacher Training? es preparar a la gente para que sea profesor de inglés, y quizás imagines que para ser un profesor tardé tres años para coger una cualificación y enseñar inglés, y no, puedes hacer un curso de 10 semanas, 12 semanas, algo así, y coges una titulación que es válida para trabajar en todo el mundo, no solo en las International House de 50 países, pero cualquier otra escuela privada, y de hecho, más de la mitad de los profesores de inglés son graduados de International House, de todas las escuelas que tenemos en el mundo, o sea, que tenéis una escuela que no solo enseña el idioma, pero también te prepara para ser profesor, y creo que esta es una buena razón para que confíes mucho en la escuela, ¿vale? Y esto creo que es el principal que tengo para ser de la escuela por ahora. Sí, la verdad que International House, que es uno de nuestros principales partners en Australia, aparte de estos cursos que acaba de comentar Ravel, luego en la siguiente charla tendréis más información, pero es muy importante, ¿no?, que sepáis que en International House podéis también estudiar cursos de inglés, cursos intensivos de inglés, para perfeccionar vuestro nivel, incluso para sacaros un título oficial de inglés, y también cursos, los cursos BED, los famosos cursos BED, que también veréis en la siguiente charla, os van a explicar todas las opciones que tenéis, pero realmente es una escuela muy polivalente, porque tienes diversidad de cursos, puedes empezar con un curso de inglés para mejorar tu nivel, luego continuar con un curso preparatorio para sacarte un título Cambridge o IELTS, luego puedes hacer un curso para ser profesor de inglés, como os ha comentado Ravel, o un curso BED de los muchos que tienen, así que tenéis una gran oferta. Y cuéntanos, Ravel, ¿qué ventajas tenemos, que tienen los estudiantes cuando eligen International House, al tener tantos campus, existe la opción de poder cambiarse de campus, estar una temporada en Sydney, luego irse a Melbourne, cuéntanos, ¿es posible? Sí, 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 es muy posible, de hecho, esto suele pasar a menudo con estudiantes en Australia, porque al final, a veces todo lo que proyectas en tu mente, en relación a un país o una cultura, cuando llegas al país, mira, quizás eso es lo que yo lo busco, yo busco otra cosa, o porque encuentras un novio, una novia, un amigo, y te dicen, mira, vente aquí que está bien, aquí hay trabajo también, porque imagino que ya sabéis, y si no, YouTube Projects puede ayudarlos con esto, que si estudias con International House más de 20 horas, podéis trabajar en Australia también, o sea, que, por ejemplo, esto pasa un montón, hay gente que, ah, mira, voy a Sydney, que es una ciudad muy grande, y luego dicen, mira, quiero más tranquilidad, quiero ir a un sitio que esté más relajado, y tener una experiencia súper australiana, y mira, podéis ir de Sydney a Bondi, que es una playa súper cerca, y está a 20 minutos del campus, y son dos escuelas que están súper cerca, pero una es dentro de la ciudad, y otra cerca de la playa, y podéis cambiar de estado también, podéis ir a Byron Bay, que es una ciudad de playa muy pequeña, creo que hay solo 10.000 habitantes, súper australianos, y luego, mira, quiero calor todo el año, también tenemos una escuela así, que es en Darwin, que ahí hace calor, yo, por ejemplo, que tengo gafas, cuando entro, salgo del aeropuerto en Darwin, mis gafas se ponen ahí como, se empañan, ¿no?, se empelan, ¿no?, del calor que hace. Y también, si, por ejemplo, nunca has estado en Europa, y quieres tener una experiencia un poco más europea, puedes ir a Melbourne, que es donde yo viví también muchos años, y te sientes muy cerca de Europa con toda la cultura, la inmigración italiana y europea que he tenido ahí muy fuerte, y eso te permite, porque no hay, no hay, no creo que en este momento hay muchas escuelas en Australia que te permitan hacer tantos cambios así entre estados, y darte esa flexibilidad para moverse entre ellos, y igual esto no te afecta en tus estudios, sea estudiando en inglés, o sea estudiando un curso VET, que somos vocacionales de Business, Project Management, Marketing, Social Media, porque la grade curricular es la misma, o sea, puedes estudiar, empezar en un campus y moverte a otro sin ningún problema. Sí, destacar, bueno, Rabel ya lo ha mencionado, pero Martín nos está preguntando en qué ciudades hay campus de International House en Australia, pues como ha comentado Rabel, tenéis dos campus en Sydney, uno en el centro de la ciudad, otro en Bondi, tenéis un campus en Melbourne, otro en Darwin, uno en Byron Bay y otro en Gold Coast, y como os ha comentado, es posible cambiarnos de campus si en algún momento lo queréis vivir y la experiencia de estar en diferentes ciudades, ¿de acuerdo? Nos preguntan si la escuela de Gold Coast está en activo, si está abierta la escuela de Gold Coast. Sí, sí, sí está abierta, inauguramos, creo que hace dos meses inauguramos la escuela de Gold Coast, y un poco antes de Byron Bay, o sea, este año abrimos las dos escuelas, de Gold Coast sí que está abierta, y Byron Bay también. Todas las escuelas están abiertas en Australia ahora, porque no hay restricciones del COVID, o sea, ahí podéis ir a la clase sin mascarilla, o sea, como teníamos la vida anteriormente al COVID. En Australia la gente va a discoteca, a los bares sin mascarilla, deporte, a las escuelas, tienen vida normal, es un continente ahí que está encerrado, infelizmente, en este momento, para estudiantes, pero igualmente lo tienen controlado el tema de salud pública y vida normal. Los estudiantes que tenemos en todas las escuelas están ahí estudiando, o sea, no ha cambiado. Sí, también nos están preguntando sobre tema fronteras, sobre tema avisados, a ver chicos, como sabéis, oficialmente las fronteras van a estar cerradas hasta el 17 de junio. No, esas son las últimas noticias por parte del gobierno, y no hay novedades sobre una posible fecha de apertura. Tenemos que esperarnos a principios mediados de junio a que el gobierno dé noticias sobre las fronteras, ¿de acuerdo? Así que hasta el mes que viene no podemos daros ninguna novedad. ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir un visado? Pues Almudera, depende mucho de la nacionalidad, ¿vale? Porque según tu nacionalidad te piden unos requisitos u otro. Por ejemplo, un visado de estudiante con pasaporte español, en época pre-COVID, era muy rápido de conseguir, desde que enviábamos la solicitud hasta que recibíamos la aprobación, una o dos semanas aproximadamente, ¿vale? Ahora, cuando abran fronteras, se van a procesar tantos visados, tantos, que es muy probable que las solicitudes se demoren, que las aprobaciones se demoren, ¿vale? Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos empezar el proceso con tiempo, aunque ahora no es momento de pedir visados, pero sí que es momento de preparar toda la documentación necesaria para solicitar un visado, hacer la inscripción en la escuela, dejarlo todo semi-listo para que en cuanto abran fronteras, en cuanto anuncien la apertura de fronteras, podamos enviar vuestras solicitudes y os lleguen aprobadas lo antes posible, ¿vale? Porque va a haber, bueno, millones y millones de solicitudes de visados de gente de todas partes del mundo que están esperando para tramitar sus visados, ¿de acuerdo? Rabel, también es posible cambiarnos de horario, por ejemplo, en los cursos de inglés que vosotros ofrecéis, cursos por la mañana y cursos por la tarde, ¿es posible cambiar de un turno al otro si lo necesitamos por motivos laborales, por ejemplo? Sí, 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 justo iba a decir esto, porque creo que me ha pasado a mí hace muchos años, en Australia en 2007, pero esto, sí, normalmente es esto, te vas con la idea de estudiar por la mañana porque es lo que has hecho toda su vida en tu país, pero luego en Australia encuentras un trabajo de tu sueño o que te pague bien por la mañana y tienes que cambiar el horario porque es una obligación ir a la clase por temas de visado, o sea, que en International House hay esta opción y esta flexibilidad para que no solo puedas cambiar de campus, pero también puedes estudiar tanto por la mañana y por la tarde, incluso en Sydney, porque es un campus y una ciudad súper popular y que la gente va así. En épocas de temporada alta, abrimos también un otro horario que está entre la mañana y la noche, no sé cómo se dice esto en castellano. Sí, al mediodía. Sí, al mediodía. A la tarde, mediodía, sí. Sí, o sea, incluso tenemos tres horarios y también tenemos el curso que es el, llamamos que el condensed English, que son más horas y menos días, o sea, tres días de clases, y luego tendrás cuatro días enteros para trabajar sin problemas, o sea, tienes mucha flexibilidad para poder, ¿cómo se dice?, organizar tu parte de estudios y la parte laboral para que puedas ahí pagar tus estudios, viajar luego, ahorrar, que creo que es lo que todos quieren hacer en Australia. Sí, nos están preguntando cuánto puede costar un curso en International House. A ver, chicos, eso es muy relativo porque depende mucho del tiempo que queráis estudiar, ¿de acuerdo? No es lo mismo hacer un curso de tres meses que hacer un curso de seis, un curso de nueve, entonces es muy importante que toméis nota de nuestro email, que ahora os lo vamos a apuntar aquí en el chat, nos mandéis un email y así os podremos enviar un presupuesto personalizado en base a los meses que queréis estudiar, ¿de acuerdo? Así que nos podemos decir una cifra porque depende del tiempo que dure ese curso. Ya sabéis que cuantos más meses de curso hagáis, más meses de visado vais a obtener. Y dentro de un mismo visado de estudiante es posible matricularnos primero en un curso de inglés y luego en un curso BET, un curso vocacional de business, de management, ¿de acuerdo? Así salimos de nuestro país con un visado para poder realizar esos dos cursos o tres cursos. Entonces, pagando un único visado nos dan el visado para poder realizar todos esos estudios, ¿vale? Eso es muy interesante para aquellas personas que quieren pasar una larga temporada en Australia estudiando y trabajando y conociendo el país, obviamente, pagando solo un único visado, ¿de acuerdo? Sí. Así que... Si me permite, porque en Australia hay esta, no sé cómo puedo decir eso de una manera más elocuente, esta provisión en Australia es como si fuera un ranking de escuelas de calidad y de no tan buena calidad y que pone un ranking de uno a tres y si tu escuela está en el ranking uno, te da más poder o que permite más al estudiante que logre no tener problemas con visados. International House es una de esas escuelas que son número uno en ranking, que se llama Risk Rating y esto te permite que tengas más facilidades también para lograr y tener tu visado. Eso es importante decir también. Sí, muy importante. Gracias, Babel. Bueno, nos están preguntando si es fácil trabajar en Australia, ahorrar... Bueno, evidentemente, chicos, ya sabéis que con el visado de estudiante podemos trabajar 20 horas a la semana los meses que estamos estudiando y jornada completa los meses que estamos de vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una persona que va a realizar un curso de inglés de solo tres meses en International House, un curso de inglés de tres meses, va a obtener un visado para cuatro meses. Son tres meses de estudio y trabajo en el que puede trabajar 20 horas a la semana y durante el mes extra del final puede trabajar full time, ¿de acuerdo? Entonces, durante los tres primeros meses, que solo puede trabajar 20 horas a la semana, va a poder ganar lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, que son el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil y durante el mes extra del final va a poder ganar lo suficiente para cubrir sus gastos y ahorrar. Si no sales mucho de fiesta, que la fiesta en Australia es un poquito cara, pero sí, sí que es posible. Bueno, nos siguen preguntando un poco la información sobre precios, enviarnos un email, chicos, y os mandaremos el presupuesto personalizado. Rabel nos pregunta, una tocaya, Leticia Martín, si tenéis cursos BET en Darwin, si ofrecéis cursos BET en Darwin. Sí, sí que tenemos. De hecho, tendría que confirmar ahora los datos, pero creo que es la escuela con más estudiantes BET de todas las que tenemos en Australia. Y es una razón muy simple y creo que quizás valga la pena esperar hasta el fin del seminario porque creo que viene alguien de inmigración para hablar luego. Sí. Porque tenemos muchos estudiantes que tienen el objetivo de estar más tiempo en Australia y quizás coger algún tipo de residencia y trabajo. Y Darwin es una de las ciudades de Australia que cuentan, se llama Regional Area, y te dan puntos por hacer algún curso ahí. De hecho, en International House lo tenemos, los cursos BET. Y esto es uno de los requisitos que necesitas tener para coger un tipo de visado que implique en estar en Australia más tiempo o coger una residencia. O sea, sí que tenemos en mayoría estudiantes que de hecho hacían esto. Estaban estudiando en Sydney y dicen, quiero quedarme en Australia, tengo que hacer dos años de estudio en Diploma, Advanced Diploma y que se van a Darwin a hacer sus estudios. Nos preguntan también, Rabel, si Golcos es una área regional. Sí, área regional. De hecho, creo que hay un montón de áreas regionales. Lo que pasa, ahí hay que hablar con la gente de inmigración porque esto siempre cambia. Aunque sea área regional, quizás en algunas áreas sean aún más fáciles de coger algún tipo de visado, sea por ser una área regional, sea por algún tipo de trabajo o cualificación o estudios que lo haga. Pero yo no sabría dar esta información muy bien porque en Australia hay mucha compliance, que no sé la palabra, perdón, para poder dar consejos de inmigración y yo no estoy preparado para esto. Tendría que mirar un poco más, pero sí que es una área regional. No te preocupes, Rabel, porque la última charla va a exponer nuestro agente migratorio exacto y van a poder resolver todas estas dudas. Bueno, hay muchas preguntas, chicos. La verdad que el tiempo se nos está acabando. Me sabe súper mal porque hemos respondido muy poquitas preguntas. Aquí nos están preguntando cómo son las metodologías, la metodología de clases en International House, requisitos para los visados para las personas de nacionalidad mexicana, nos siguen preguntando sobre las fronteras, cuánto dinero hay que demostrar de solvencia. Chicos, lamentablemente no tenemos más tiempo porque en cinco minutos va a empezar la siguiente charla en la que nos van a hablar sobre los diferentes cursos que podéis realizar en International House, aunque Rabel ya nos ha comentado un poco, pero es una charla más enfocada a tema cursos. Y por favor, todos los otros, mandarnos un email a hello.youtubeproject.com y con mucho gusto os responderemos lo antes posible y os mandaremos toda la información necesaria. ¿De acuerdo? No sé si quieras añadir algo más, Rabel. Sí, yo veo que quizás para ayudar a las personas que están mirando la charla, hay algunas preguntas académicas que tenía mucho gusto para contestar, pero mi compañero entra en la próxima webinar, charla ahora, y te ayudará porque él justo hablará de los cursos. Y ahora creo que no tengo tiempo, pero podemos hablar de la pregunta de metodología y también he visto, no sé si se llama Grace, hablando de cambio de nivel. Sí. Rápido, diez semanas, doce semanas y puedes cambiar de nivel a nivel. Y sí que General English es lo recomendado al principio, si no tienes un nivel muy alto, ¿vale? Yo creo que la próxima charla, Rabel, tendrá que ser más extensa porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. La verdad que International House es una escuela fantástica, tiene muchos beneficios que ofrecer a los estudiantes y yo creo que hay muchas cosas que comentar, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, así que nuestros compañeros en la siguiente charla os van a dar más información. Rabel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a todos. Yo estaré en la tercera charla igual, o sea... Es verdad. Volveré a preguntar. Es verdad, Rabel. Lo volveréis a ver en la tercera charla, ¿de acuerdo? Bueno, y recordaros que entre todos los asistentes vamos a sortear un visado, ¿de acuerdo? Ya tendréis novedades, ya tendréis noticias, pero asistir a las charlas, que así podréis... Cuantas más charlas asistáis, más opciones de ganar ese visado tendréis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta pronto. Adiós, Rabel. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.